Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro GP de Dinamarca, porque el futuro GP de Dinamarca toma forma en el país de Azerbaiyán porque como sabemos los organizadores de esta propuesta viajaron a la capital aserí, Baku, donde se realizó recientemente el Gran Premio de Azerbaiyán para reunirse con los promotores de este Gran Premio ya antes mencionado y bueno, espero que en 2020 se pueda hacer el Gran Premio de Azerbaiyán o sea, de Dinamarca, así que vamos a esperar noticias muy prontas y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau